El presupuesto de la comunidad para 2012 se elevan a 9.720 millones de euros. Esta cantidad representa una reducción del 3,24% y de 325 millones de euros respecto al presupuesto inicial de 2011. Nos retrotraemos así a la cifra del presupuesto del año 2007, lo que nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo de austeridad, porque hay que recordar que en estos cinco últimos años hemos incrementado notablemente las inversiones y prestaciones vinculadas a los servicios sanitarios, educativos y sociales, que al constituir unos gastos muy poco elásticos nos obligan ahora, nos van a obligar, lo vamos a ver a continuación, a trasladar un mayor esfuerzo de ajuste al resto de las áreas de la acción de la Junta. Son por esto, y continúo significando algunas de las características, unos presupuestos necesariamente austeros, pero con una austeridad selectiva, rigurosa con las áreas no sociales y cuidadosa para no debilitar los grandes servicios públicos y para evitar la exclusión social de los más débiles. Quiero significar rotundamente que estos presupuestos representan un firme compromiso de Castilla y León con España y con Europa para alcanzar el objetivo de reducción de nuestro déficit público hasta el 1,5% del PIB al finalizar el presente año, en términos actualmente fijados.